Gracias. 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 Nosotros no estamos ni en la casa, ni en ninguna otra parte, sino aquí, en esta sala de sistemas, haciendo un proyecto para mejorar la capacidad de comprensión de los estudiantes. Porque nos hemos dado cuenta que el bajo sentimiento en las notas, en los colegios que a ustedes se les entrega, las calificaciones son bajas. ¿Cuál es el motivo de que los estudiantes poco entienden el contenido de una evaluación? ¿De un taller? ¿De una tarea? ¿De una actividad que se les hace en la escuela o la que van a la casa? Esa ha sido una de nuestras preocupaciones. Afortunadamente, y dando gracias a Dios, computadores para educar nos enviaron a varios ingenieros, ingenieros de sistemas, que saben muy bien del manejo de las TIC. La TIC es una sigla, una abreviatura, que quiere decir Técnicas para la Información y la Comunicación. Para ustedes es una palabra nueva, por eso les quiero como explicarles a qué se requiere. El ingeniería ya les mencionó. Son las técnicas, es como el, ¿qué les digo?, el manejo, el aprendizaje del Internet, de los computadores. Que para nosotros, en épocas anteriores, les fue la traducción. Y hasta nosotros, los docentes espantados, cuando nos hablaban de computadores, nos daban miedo hasta tocarlo, pero afortunadamente, nos han enviado varios ingenieros muy capaces, gente muy preparada en el asunto, que nos han hecho perder el miedo, tanto a nosotros los profesores como a los niños, porque uno ya, de pronto y a poco, con facilidad de computador, y los niños no empiezan a vivir en el centro de ellos. Entonces, eso es lo que nosotros, aprovechando las orientaciones de estos ingenieros, hemos querido aprovechar y dar solución al problema que los estudiantes presentan en la comprensión de cualquier lectura, de cualquier contenido, pero para no extendernos tan amplio, tomamos el área de matemáticas, sobre todo en la solución de problemas matemáticos, porque eso es lo que a diario uno necesita, hasta para vender una gallina, ir a comprar unos huevitos, ir a hacer el mercado, negociar los cerneros, el ganado, para todos necesitamos las matemáticas, sumar, restar, multiplicar, dividir. Ustedes como padres de los niños, además de todo, se dan cuenta que las matemáticas son fundamentales, por eso nosotros, con la orientación de los ingenieros, y ahorita que estamos finalizando, con el ingeniero Alexander, queremos dar solución a eso y que sus niños en un futuro sean más personas que solucionen todas las dificultades que tenemos que hacer en la vida. De eso se trata nuestro proyecto. Tratar de que el niño entienda, que comprenda a través de la lectura qué es lo que tiene que hacer en una determinada situación. De todas formas, hemos decidido no coger todos los puntos, porque es muy difícil solucionarlos. Entonces, decimos, no, trabajemos con problemas matemáticos, que es algo más concreto, y caminémonos por ese lado. ¿Dónde? En nuestra escuela María Roel. Con nuestros alumnos igual, con la guía de nosotros y con la orientación del ingeniero. De todas maneras, lo principal, creo yo, que sea la disponibilidad que tengamos nosotros los docentes para afrontar las situaciones en las cuales estamos apuntando. De manera que, con el proyecto, este proyecto es un proyecto pedagógico de aula que nos vamos a desarrollar dentro de todos los cursos. Ojalá, con el correr del tiempo, esto se nos dé ya con más facilidad, vamos nosotros tomando más práctica para que nuestros alumnos vayan adelantando. Entonces, como padres de familia, también esperamos su colaboración, su convocación, su acompañamiento. Y ustedes, cuando están colaborando con la revisión de las tareas, de que el niño venga bien, de que haga las cosas bien. Entonces, aquí estamos metidos todos. Ustedes también son partícipes de este proyecto que estamos haciendo. Los niños todavía, por la experiencia que les falta, es bajo. Entonces, eso es lo que queremos. Poco a poco, que vayan avanzando en ese nivel de colaboración. Porque a veces eso no sucede a lo mejor. Y eso que me entendieron. Porque yo entiendo que los niños entienden y no están bien. Para nosotros, como padres de familia, podemos hacer un trabajo mejor. Ustedes saben que las cosas apresuradas, a veces no lo explican bien. Pero con tiempo y con calma, los resultados son mejor. Falta tiempo. El mayor, ¿qué le digo? Que a los ingenieros nos los presten por mayor tiempo para que nos omiten más y nos proporcionen más conocimientos. Eso también sería comunicante. Y de igual manera, que deberíamos de que nos acompañe más tiempo para que les den más orientaciones, ampliar los conocimientos. De igual manera, nos ayuden a evitar las actividades. Que todo salga bien. Una conclusión sería de que los niños dan mejor resultado en sus aprendizajes a través de la lúdica y el juego. Muy bien. ¿Alguna profesora? Pues en el día de todo esto, yo creo que está de acuerdo con la época. Porque en los tiempos modernos, la tecnología es la que está mandando, se puede decir. Y si los docentes y los niños no podemos manejarlo con el juego, ellos no estamos haciendo nada. Por eso es la idea de estarnos capacitando continuamente. Y como ya mi compañera y mi compañera ha dicho, todas estas sesiones que los niños han faltado a clase, las hemos aprovechado en la realización de este proyecto que ha sido muy fructífero para toda la comunidad educativa. Estamos para niños, docentes y padres de familia. ¿Algo más, Jorge, para aportar? Sí, de alguna manera nosotros también queremos, de una manera activa, participar. Y ojalá pues que los ingenieros como esta profesora Marina nos sigan acompañando en estas actividades para nosotros poder realizar. Realizar y realizar los programas con mayor eficacia. Muy bueno, listo, profesor. Muy bueno, está excelente esto. Qué maravilloso. Yo, me parece como un sueño estar viendo y escuchando al tiempo que nosotros aprendimos estas letras. Era la época. En ese tiempo que era la letra con sangre dentro. Claro, en ese tiempo antiguo. Adonde había todo el interés, todo el entusiasmo, todo el empeño, el respeto, la comprensión y el entendimiento entre compañeros y con nuestros profesores, para poder seguir adelante. Muy bien. En ese tiempo que yo estaba, que hubiera habido esto, me sorprendía que una emoción altísima. Sí, gracias, Jorge. Claro. Las felicito. Nosotros hemos tomado esto como una herramienta pedagógica, como una herramienta en nuestro trabajo para que se nos facilite tanto a los docentes como a los estudiantes, porque a veces pensamos que nuestro trabajo ya se vuelve monótono y cansón solamente en el salón, con el tablero, el cuaderno y el lápiz. Entonces, al utilizar los computadores, donde podemos insertar muchos programas que los ingenieros nos han enseñado, porque en un principio no sabíamos nada. No sabíamos de eso, pero ya venimos como un año más o menos en capacitación y en cada clase, se puede decir, cada día aprendíamos algo nuevo. Pero si no lo practicamos, nos olvidamos. Últimamente, con el ingeniero Alexander, hemos aprendido mucho. Él nos ha dado mucha confianza y como él lo dijo, ya no tenemos miedo de acercarnos al computador, manejar y insertar un programa y poder trabajar con los niños. Y eso se ha gastado más tiempo que nosotros, eso también es un factor bien importante. Otros ingenieros han tenido una, dos necesitas, entonces ni siquiera nos hacemos como a la confianza. En cambio, con el ingeniero Alexander, por el tiempo que nos ha acompañado, ya le hemos cogido confianza y ya no nos da temor de evitar cualquier cosa cuando nos equivocamos. Por eso se lo agradecemos, ingeniero. Y gracias a Dios también, nuestro centro educativo ha contado con la suerte de que, pues, nos han tratado, nos han tratado de los computadores, porque, pues, en otras partes no tienen esa ventana, ¿no? Así es, claro. Y con un trabajo, con esfuerzo se ha conseguido y con satisfacción miramos esto nosotros. Hemos logrado, hemos logrado, pues, obtener estos aparatos para bien de nosotros y para bien de nuestros amigos. Sí, muy bien. Y de todas maneras al ingeniero le agradecemos enormemente esa paciencia, pues sí, esa paciencia que nos ha tenido y el acompañamiento que nos ha dado para nosotros poder lograr, en parte, las actividades a las que las hemos realizado. Gracias. 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 Gracias.